La obra recoge datos históricos del pasado prehispánico de la población de Momostenango Totonicapán, así como relatos que dan a conocer a los personajes más notables de su historia. También se encuentran hechos sustentados en fuentes oficiales como los títulos de Nijaib. Hablamos del libro titulado Buenabaj, escrito por el doctor guatemalteco Carlos Freddy Ochoa. En la actividad participó el vicepresidente de la República, Yaved Cabrera, el viceministro de Cultura y Deportes, Max Araujo, la presidenta del Consejo de Administración de Aportes para la Descentralización, Alma Vigail Zacachot y alcaldes de Momostenango. Y al señor Diego Vicente, que vivió a la obra del 1600. Y en ese sentido ha apoyado investigaciones, publicaciones de libros. Y esa es la razón por la que se presenta este libro, que se hizo gracias a la investigación, al estudio profundo doctor Carlos Freddy Ochoa, destacado investigador, con el apoyo de los miembros de la comunidad. Durante el acto de la presentación del libro se contó con las palabras del historiador Miguel Álvarez, quien relató sobre el contenido de la obra literaria y su importancia. Para DCA TV informó Noé Pérez.